En compañía del general Damian Arias Matos, vamos a analizar este tema que es muy sensible sobre la vicepresidenta Raquel Peña y unas declaraciones que podrían afectar seriamente sus innegables ya aspiraciones futuras, futuras inmediatas, diría yo. Vamos a ver este corte y me van a entender. Bueno, ustedes saben que tenemos muchos retos, estamos enfrentando la situación de los haitianos que tenemos que legalizar esa mano de obra necesaria, pero que esté debidamente legalizada de este lado para que trabajen tranquilos y también, bueno, pues que se ganen el pan, pero de una manera legal. Pero también nosotros estamos abocados a diferentes reformas. Bueno, la vicepresidenta Raquel Peña, que junto al presidente Luis Abinader tiene su asiento en el Foro Económico de Davos, que diseña estas políticas mundiales que nos hacen homogéneos, iguales a todos los países y que desintegran identidades, pues ha hecho uso de una, digamos de la palabra, pero también de una expresión controversial, legalizar a los haitianos que están de este lado. Solamente diciendo eso, ya la vicepresidenta afronta serios problemas ante la población. La población ha buscado, con estas palabras, darle estatus legal a ciudadanos ilegales haitianos, que son millones en República Dominicana. Y eso, dadas las, digamos, las pugnas históricas que hemos tenido con nuestro vecino, pues afectan seriamente sus aspiraciones de cara a la presidencia, como la del fin que se identifica de Luis Abinader de cara al año 2028. Pero con el general, Damian Arias, vamos a analizar, porque hay más lecturas, muchas más lecturas de esa que yo le estoy dando. Bienvenido, general. Gracias, hermano. Oye lo que pasa. La palabra se toma dependiendo de la boca de dónde sale. Quien habló ahí fue la segunda persona del gobierno dominicano que gestiona y administra el Estado en este segundo cuatrenio 24-28. Entonces, en mi discreta opinión, y con todo respeto a la hija de un señor que yo conocí, lo traté, yo estuve en dos cenas, en dos almuerzos, cenas, en la casa de doña Raquel. Ella es hija de don Leocadio Peña, un productor de tabaco del Cibao. Y ella viene de la Pucamáima del área, no solo educación, sino en el área gestión de negocios de Agripino. Entonces, ella representa, y es con quien habla, la oligarquía del Cibao, barra Santiago. Es decir, eso se le dio al poner a Raquel Peña de candidata, que tiene todos sus derechos, se religió y todo, y según se dice, es la candidata o la favorita o el delfín del presidente Aminader para el 28. Entonces, ahí habló el Estado. Lo que pasa es que el presidente no va a hablar de ese tema, porque sería contradecirse con el bulto que él ha hecho con sacar 10.000 haitianos diarios. Si tenemos que sacar 10.000 haitianos diarios, indica que hay un mínimo de 4 millones de haitianos aquí adentro. Ahora, fíjense el manejo, lo que yo llamo las trampas de la semántica, o semiología, que es el significado de las palabras. Ella no debe decir, hay que legalizar a los haitianos que están aquí, que es la raza o la nacionalidad de que más gente hay aquí, sino dice, la mano de obra, barra haitiana. Ahí ella está contradiciendo precisamente y cediendo a los intereses del Estado profundo, de las agendas internacionales, que son las que le pueden impedir, por el medio que fuese, el que ella llegue a ser la primera mujer presidenta en el 28. Entonces, ¿qué ha pasado históricamente que hemos tenido relaciones de espalda, entre Estados, perdón, entre Haití y República Dominicana? El primer acuerdo por el cual tácita o implícitamente la República de Haití reconoce la independencia dominicana, que extrañamente no nos separamos de una potencia europea de ultramar, sino de una antigua colonia francesa, que también que se practicaba el esclavismo, y aquí en Santo Domingo también se practicó el esclavismo. Entonces, ese primer acuerdo fue 19 de noviembre de 1874, durante la presidencia del... No me sale el nombre, fue apellido González. No me sale el nombre, uno que tiene unas patillas grandes. Ignacio, no Ignacio María González, Ignacio María González, que firma un acuerdo con Haití que dice, un acuerdo de amistad, no dice paz, amistad, comercio, navegación y extradición con la República Dominicana. Como repito, lo dije hace unos instantes, ahí el Estado haitiano reconoce a la independencia de la República Dominicana, lo reconoce como Estado porque negocia con él. Entonces, pasaron muchos años hasta 1929, cuando Horacio Vázquez, en su segundo, porque fue presidente por dos ocasiones, porque en 1903, después que matan a Lilis, Horacio tuvo un gobierno provisional corto, en el cual él le prepara el camino para su primo Ramón Cáceres, asuma en 1904, 1905. Por eso, las convenciones de 1905, 1907, que son una especie de 97-3 de Leonel, pero copiado, o Leonel los copió a ellos, es lo que traen la gran deuda que trae la ocupación norteamericana militar de 1916. Entonces, ¿qué hace Horacio Vázquez, general Horacio Vázquez, en su segundo gobierno? Establece, en 1929, un protocolo fronterizo. Ahí se establecen los ríos transfronterizos y se marcan los hitos o monjonaduras que dicen 1929, RD y RH, República Haití y República Dominicana. El segundo, o el tercero, que aborda las relaciones internacionales con Haití, es nada menos que el padre del siglo XX, el padre de la modernidad, y el dominicano más trascendente de todos los tiempos, que no gobernó 30 años y 3 meses, como se cree, pero sí fue el poder, que es el general Rafael León y de Astrujillo. De ahí para acá, desde antes de ellos, de Ignacio María González, y de después de Trujillo, no se han sentado en una cumbre bilateral, sino que cierran el mercado, no me gusta eso decir, binacional, bilateral, biestatal, etc. El monstruo fronterizo, fronterizo, mercado fronterizo. O transfronterizo, fronterizo, y hacen unas medidas, unas alaracas, y mueven unos cuantos guardias, y le dicen a Honche para que mueva un dron, y ahora no lo podemos ver, no sé quién lo está moviendo. Entonces, ha habido una indiferencia en las relaciones. El decir, legalizar, ya cerrando, legalizar la mano de obra ilegal, es decir, legalizar a los nacionales haitianos que están aquí. Porque hay una verdad que nadie dice que la voy a soltar aquí. Yo no sé si alguien lo ha dicho, pero yo no lo he visto. Los dos sectores fundamentales del desarrollo de cualquier país y de cualquier sistema, incluido China, incluido Rusia, que son producción alimentaria, agropecuaria, y la producción de infraestructura, la construcción, descansan en manos haitianas. Si se van los haitianos, separó la producción de arroz, de banano, y de todo lo que usted crea, y de pollos, de pitahaya, y hasta de tabaco. Y la construcción se detendría. Esa es una realidad que la han dejado coger cuerpo. Porque tienen por ahí algo repetido, una narrativa que dice que el dominicano no quiere trabajar. El dominicano quiere trabajar si le dan un pago digno. Y el otro paradigma falso es que mano de obra barata, eso es mentira, mano de obra barata, no, el haitiano cobra su cuarto. O tiene un maestro dominicano, que a veces no sabe nada, como un inecto que hizo unas reparaciones allá en la casa que yo vivo, pero si te cobraba 100 pesos por un trabajo, él le daba 20 pesos, los haitianos. Entonces decir eso desde el Estado es el presidente hablando por boca de doña Raquel. Él mandó, él mandó a Raquel a la que lo hizo. No, ella no lo va a decir como una iniciativa de modo propio. Sí, ella lo va a decir quizá a modo general. Tú ves como hay que saber leer, como dice la inteligencia, palabra griega, inteligencia, G-E-N-T-Z-I-A. ¿Qué es leer? Esos son líneas de un párrafo. Es leer lo que no está escrito entre esos párrafos. Entonces, de cara a la comunidad internacional, general, usted cree que también le está hablando. ¿Por qué? La comunidad internacional que viene un poco crispada, sobre todo la prensa. La canciller haitiana, Dominique Dupuy, y el representante de la OEA también, porque sabemos que la OEA es enemiga de los Estados americanos. El representante de Haití en la OEA dijo que es una limpieza étnica la medida de expulsar 10.000 haitianos. Pero vemos como... Pero lo tratan tan mal porque vienen para acá. Exacto. Y no, y con lo que salta ahora la vicepresidenta, es una suerte de bálsamo que está colocándole a la situación a esos Estados Unidos, a esos Francia. con esa gente. Esto fue publicidad. Lo que estamos haciendo es el servicio de relaciones públicas para calmar las ansias dominicanas. En lo que llega a diciembre. Porque mire, general, tampoco cuando se hace el anuncio de deportar 10.000 haitianos semanales, no lo hizo Luis Abinader. Eso lo hizo su vocero. Abinader estaba al lado, pero Abinader no dijo eso. Ay, sí, Flamero. Abinader no dijo eso, no dijo nada. Yo no sabía que Homero se iba tan malo. Bueno, pues Homero fue el que dijo esa vaina. Pero no me refiero a eso solamente. No, no, malo en todo el sentido de la palabra. No, pero ha sido un término conservador. Sí, sí. Con todo respeto. Malo, de verdad, con todo respeto en su ejercicio. Maquiavélico. Sí, 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 maquiavélico. Pero eso fue un tigreaje muy grande. Pero claro que fue un tigreaje grande. No salió por mi boca, lo está diciendo el vocero. Claro. Pero él está ahí para solemnizar el mensaje. Solemniza el mensaje, pero no lo dije yo. Y ahora sale la vice, doña Raquelita, y entonces agarra y suelta esa prenda. La operación 27, cubrir todos al presidente. Eso es una operacioncita y vamos a cubrirlo todo al presidente. Papá, él no dijo eso. Pero miren, la vicepresidenta, que es su vocera, que es su mujer de confianza, dice este tipo de cosas. ¿Qué implica eso, general, de legalizar esa mano de obra haitiana en República Dominicana? O sea, ¿qué pasaría, de acuerdo a sus consideraciones, de ahora en adelante? ¿Qué eso va a implicar para nosotros los dominicanos? Mira, aunque desde el poder esto no se dice. Nosotros tenemos dos obligaciones con Haití que han sido presiones de la llamada comunidad internacional Estados Unidos, Canadá, barra, Francia, por lo menos esos tres para dejarlo corto. Uno es noviembre 9 del 19, cuando se firmó el plan de contingencia ante flujos masivos de ilegales, ya no lo llaman ilegales, porque todos los haitianos que están aquí, los que están pasando en este momento por los 13 cruces que hay de Anzapetre a Pedernales, todos los que vengan de aquí a diciembre, todos los haitianos se encuentran en territorio dominicano en calidad de refugiados protegidos bajo el paraguas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. A este pueblo hay que decirle eso. Sí. Entonces, ellos no son ilegales, la palabra ilegal no aparece ahí, pero la frase flujo masivo ya aparece en la ley de inmigración que tiene 20 años desde 2004, por ahí Juan Dipólito. Entonces, el segundo fuero protector es el pacto de nación que yo pude ver a un señor que yo no sé el nombre y me interesa hablando en un canal diciendo que los intelectuales dominicanos todos son anti haitianos. Yo le puse un comentario y se lo voy a mandar por aquí de nuevo. Eso es falso. ¿Por qué? Porque 20 intelectuales, por eso yo me ofendo si me dicen intelectuales, yo no, yo no soy intelectual, yo soy un pensador, un libre pensador. 20 intelectuales, dentro de ellos siete rectores de las principales universidades firmaron el pacto de nación que es una imposición de los organismos internacionales y las ONG. Pacto de nación por la nación dominicana, no por la nación haitiana donde nosotros el presupuesto dominicano está obligado a llevar a caballito a Haití, al país entero, en los sectores salud barra parturientas. Habitación, eso viene o está discretamente. Vimos un paquete de casa pintada de blanco con techo azul porque no guardaron la apariencia. Salud, educación, las escuelas están desbordadas y no le están pidiendo ID, identificación a esos niños que nacieron aquí y su propio estado no le da identificación. Exactamente. Entonces, en eso que estamos, eso es lo que se está moviendo, me duele tener razón. El que no crea que busque el pacto de nación en la red y que busque el plan de contingencia ante flujos masivos para que él lo lea cuáles compromisos, con cuáles compromisos el presidente Aminadera asumió de darle continuidad a esa nómina, a esa agenda, perdón. Finalmente, general, usted cree que es el PRM barra PRD el partido que más ha estado comprometido con la desnacionalización. Mire, ese término desnacionalización o desdominicanización. No, no, no. A mí me dolió porque en el 90-91 el maestro Manuel Núñez, el doctor Manuel Núñez, publicó un libro que se llama El Ocaso de la Nación Dominicana. Yo lo compré en ese tiempo y cometí el... Alguien me pide un libro prestado y yo se lo dedico, lo que hacía Borges y se lo regalo. Porque los libros que tú prestes, el mismo libro se venga porque tú le hiciste el daño de prestarlo. Lo presté y en ese libro El Ocaso de la Nación Dominicana, me topé en un supermercado en el área de almuerzo con el doctor Núñez no hace un año y me dijo que habían hecho o que hay otra edición más reciente, corregida y ampliada como siempre. Ahí lo utiliza el término, se llama la desnacionalización. Desde el Estado, el escudo dominicano ha desaparecido de las entidades oficiales. ¿Ustedes han fijado en eso? Claro que sí. Y se han inventado unos loguitos y han habido algunos escándalos como que embarró a un Fonseca y a Yolanda Martínez. Creo que el cambio de proindustria fue eso. Esos escándalos hacen que uno se entere de los casos y ya a los abogados nos quitaron el legal pad, la hoja legal, le quitaron el escudo y yo no sé cómo los militares misteriosamente conservan todavía el escudo en el quepis. El escudo está llamado a desaparecer. La historia dominicana la están borrando. Busque el libro de historia de quinto grado. Busque República Dominicana en Google y usted verá que por lo general de 10 intentos te sale 6 o 7 veces. Dice la hispaniola. Sí, dice la hispaniola. No somos iguales. Es una sola isla. Otro mensaje que yo sé que Estados Unidos presentaron un probable candidato a embajador. Pero tengo entendido que lo que tiene un descargado de negocio aquí es que... Entonces, ¿qué hace? Estados Unidos, que es el imperio, el hegemón de ahora, tiene un embajador en Haití, que es un estado fallido, dicho por la ONU desde hace 20 años cuando iba a mandar la minuta, y en Dominicana, del cual es su principal socio comercial, no tiene un embajador. Pero el embajador norteamericano en Haití vive metido aquí para que no lo piquen en Haití. La quinta pata, nueva vez con el general Damián Arias Matos, que es un libre pensador, no es un intelectual. No, 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 ya, ya, ya lo dije, lo aclaré, lo aclaré. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir, recuerda que estamos además en el canal 503 para WING TVO en el Gran Santo Domingo. Y que visiten mi canal, general Arias Matos. Y visiten el canal del general Arias Matos. Así, visiten su canal y recuerden de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión por WING TVO, canal 503, Siembra TV, y también nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.